Debemos un aviso en esta noche Debemos un aviso en esta noche El casco, el totas, el cret Y en paz descanse en su memoria del famoso papi Del lloris, el capas, el Edgar, René y Bebo Tenemos todo listo, vamos a iniciar Empezamos a compartir el salazo musical en la página oficial del Ecos Muy buenas noches, iniciamos en este brano Vamos a iniciar en este brano Queremos empezar a mandar salud para tanta gente Que ya nos hace el favor de acompañarnos Hoy nos acompaña de ese lado Tenemos saludos a la banda que nos acompaña desde Toluca Hoy nos acompaña el Cafu Club California, muchas gracias Nos acompañan las chicas superpoderosas, muchas gracias En el programa, ya llegó la morrita Hoy nos acompaña el Gogol Hoy nos acompaña Dani, muchas gracias Vamos a empezar a bailar sabroso y le vamos a mandar un saludo Hoy nos acompaña la familia de mi gran amigo Marquitos Hoy un saludo Vamos a iniciar el solama Vamos a empezar a mandar saludos conforme a la gente que va llegando en el solama Tenemos o para Margarita y la familia Rodríguez en esta noche Tenemos o para Alex, la gente de Bailes Tantihuacan Hoy un saludo Vamos a empezar a bailar sabroso Estamos navegando esta cumbia que nos dice para bailar Con acordeones, con guacharaca Se llama para bailar Buenas noches, vamos a empezar a bailar sabroso con este tema que nos dice para bailar Le vamos a dar la bienvenida con este tema Hoy nos acompaña el famoso tío Hoy un saludo para ti y toda la banda de El Pueblo Blanco allá en Alboradolo Vamos a empezar a bailar Iniciamos con el sabor a Colombia Vamos a recordar este tema El tema que nos dice para bailar Tan bella y tan presumida Hoy iniciamos Vamos a bailar sabroso Y dice Iniciamos Y se va a bailar sabroso Ya llegó el gran bar Ya llegó el mero mero Para Ala Para el Tony Villegas Ya llegó el grupo de Choque Con alegre en su cocina Allí en la fulgarde Vámonos Hoy iniciamos Vamos a bailar sabroso Vamos a bailar sabroso Ahí vienen los coros Ahí viene el acordeón Ahí viene el acordeón Y se va a bailar sabroso 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 Ya no se va a bailar sabroso Hoy nos acompaña el famoso Matoconga Para esposo La señora Adriana Hoy nos acompaña Su hija Emily Viz Y la señora Doña Gatis A Jennifer Norte Díseme de Luz Un saludo Que va la banda de Huisotla Vámonos Con el acordeón Oye el acordeón Vamos a bailar sabroso Ahora los coros Que en la B Tan linda Que en la B Hoy iniciamos Que en la B Tan linda Que en la B Tan linda Que en la B Tan presumida Ya no se baile con ella Que en la B Tan presumida Ya no se baile con ella Vamos a empezar A bailar sabroso Hoy iniciamos Y se manda el uso Para los hijos morros Javi Rossi Aquí en Coronel Vámonos 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 Y se manda un saludo para el Cholo de la Álemos Para el famoso Chichiflí Allí en este programa Para el Flor Para el Lexa Ahí viene el acordeón Escucha Y se llegó la delincuencia organizada Colonia P.C. Para la U.D.K. Alvin del Cielo Mitipe Yayo Con el negro de Tacuba El alegre esposa dulce Alan Pensil Es el millón Hay una negaria Alan Pensil Sabón Tu pa' la familia Fonseca Siempre conoceré Hay un saludo ¿Ya? ¿Cómo dice? Ya llegó con idea Ya no se va a ir Hay un saludo para mis llegados Que va abierto No se va a ir Ahora bola ocho Allí en Tescojo Sabor Allí estamos calentando motores Una música de Colombia Buenas noches Sabor Dice Manuel Dice Manuel Luzo Por famoso CRE Colonia de los Altizas Por orgullosamente necos Iniciamos Colonia Corrión Dice para el compañero De las cinco de mayo No llegó mi compadre Para Hernando Allí en los galletas de la paz Hay un saludo Llegó la madre de los calaveros Hay un saludo Ahora llegó el Rajiv Se hace Ahora venga los coros Escucha La beta de los calaveros Dice Manuel Luzo Llegó la tripa Alex 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 Y el pequeño Día La beta Llegó la banda de Pascal Cinco Y la beta Con el famoso Alex Allí en Toluca Oro Barrio de Ándaro Ya no se va Hay de por ella Sabor Aquí estamos Yendo motores Suba el pelo Y la chica Super poderosa Hay un saludo Suba la morena Ya llegó su grigli No, pues ya van En la primaria Cuando las hacemos Chiquititas, chiquititas Parecían hamstercitos Vámonos Ya se va la casa Y se va de luso Para Chabelo Allí en la piz El pinito Por algo legal Allí en la cordial Para los coros Y se va de luso Para Ángel Campos Llega González Para Carlinos Llega los ritmos Del silencio Reyes Carlineros Que la vía tan presumida Ya no se va Y se va de por ella Que la vía tan presumida Ya no se va Y se va de por ella Bueno y anexas Se hace El costo El costo El costo Hoy nos acompaña La familia Tapia Lucán Hoy un saludo Tenemos para la familia Tapia Lucán La gente que nos acompaña Poco a poquito A través del internet En ese drama Tenemos un saludo Para Lucy Romero Para Edgar Tapia Y la familia La gente que nos acompaña En ese drama Está sintonizando Somateros con Junín Música solo para latinos Yo nací En una linda mañana En una hermosa sabana En mi tierra panameña Bueno nuestras amenas Estamos quedando motores A todos los vecinos Que nos alcancen a escuchar Vamos a invitarlos A que nos escuchen A que nos acompañen Yo nací Hoy tenemos la participación De sonido de la conga Más aladito Al de nada El señor Pedro Brea Yo soy buen rumpel Hoy nos acompañan Los bufis De con sabrosos Para el Conso González Con la banda de Coyacá Presente Hoy nos acompañan La chica de negro Ya presente Muchas gracias Para Lorena Medina A través del internet Y un saludo Hoy nos acompañan Dice ni lloviendo Ni temblando Fernando Pedraza Que viene llegando Hoy nos acompañan La banda de Coyacá Muchas gracias Para mi hija Hoy nos acompañan Patricia González Aguilar Alia La Flaquita De San Juanico A quien les vamos A mandar un saludo Vamos a aprovechar Tiempo bailando A jóvenes Echándole ganas Porque tenemos De aquí Hasta las dos De la mañana Para que la gente Besaire Y disfrute En esa noche Tenemos saludo Dice Hoy nos vamos A mandar un superfamoso Chucky Tres puntos Vamos a bailar Sabroso La primera salsa Un tema clásico Del mes de diciembre Para empezar a bailar Con piano sabroso Noticia algo romántico Para la gente Que vino a traer A bailar a su esposa A su pareja Va dedicado para Gato Mis, la banda Y cojonguera De el alemán Para el mar Y sonido Melissa Santa Cruz Toluca Hoy vamos a ver Noticia para bailar Ansias El primer tema De salsa romántico Vamos a bailar Nos agarramos A nuestra pareja Y nos vamos Al centro de la pista Vámonos Haciendo la pista Eso empieza con el piano Vamos a bailar Sabroso Y va dedicado Con mucho cariño Para que baile Toda la banda Que nos acompaña Desde Toluca Hola Sandy Tito Con los banditos hippies La gente De la canción Cinco Odessa para bailar Con piano y toda la cosa Si llames tú La ansias Vamos a ver La salsa Se da el sabor Vamos a bailar Con sentimiento Vamos a bailar Despacito Como dice el tema ¡Adiós! Ansias de tenerte Y de besarte Y se dedica Ese tema Para Irmael No lo vamos a sacar Y se manda Y se manda un saludo Para la nena de la salsa Ahí nos acompaña Yasura Hay un saludo Ya llegó la señora presidenta Ahí nos acompaña La china Hay un saludo Y se manda un saludo Y se manda un saludo Pero no consigo olvidarte Como dice Para el barrio de los cadracas En ese drama Hay un saludo Ansias Ansias de tener Chupa la tremenda Vanessa de Chipite Bay Siempre el eco Si la conga Hay un saludo ¿Dónde está el rambo? Que venga el rambo Que avina por favor Busco donde quiera Otras caricias Hoy nos acompaña El famoso Fresa Lleva la banda de Alborado Vamos Vamos Ya anda chupando el cred Yo no consigo olvidarte Que venga El amor que anhelo yo Que venga el rambo Tú para Sandrujo Yael, Ricardo, Yev Y Anel, Diceli, Eceba Para Yulis y Fabián Llegó la familia Vázquez Como dice Oye, en ese drama Para Tortuga Alborado 1 Sabor Valle con la morenaza Y sus cintitos Dice para Amarilla Oye, en esa noche Ya no preguntas por mí Dice más de anuncio Para el pequeño Alberto Y la banda en la calpa Oye, en ese momento Fui un amante Que en tu vida Acariciaba tu pecho Como dice Un pecado cometido Al santo Y se manda el uso Para la paquitina Oye, en ese momento Ya llegó el famoso Alex Hoy nos acompaña La familia Sáchez Allí en Toluca Fui uno más que entró En tu vida Anhelando tu cariño Oye, en ese drama Dice Oscar Muñiz Y ese es el que Dios Alucinio Sermi Eternamente Vamos a bailar sabroso Dice buenas noches Dos obreros Como cada año presente Como la doctora Alborada 1 Para su whatever Y sus pegues Jimena Yeriver Y Carlitos Siempre Lagón Yilecos Y nada más El Tortuga Con el sabor Y nos acompaña La familia Piñacruz Un saludo La chica supermoderosa Ya no preguntan Ahora el cabo La ni viz Qué bonitos y uniformaditos Un vicio que no me deja Alucinio Sermi Y el aroma de tu almohada Y el aroma de tu almohada Ya no preguntan Y se dedica a la chica Para Cintia Caballitos de un sabor Ahí nos acompaña La banda desde Puebla Échale sabor Llegó la boda La quina Cerdán Llegan los dragones Hay un saludo Sabor Llegó el mancha El chupes Y el pelos Con la señora Marisa Hay un saludo Sabor Llegó la familia Meléndez Llegan las chicas sensación Hay baratana Y se van a Edwin Gambele Eddie Armido Y Yoltis Un saludo Fui un amante Que en tu vida Acariciaba tu pecho Un pecado cometido Al satisfacer tu cuerpo Ya no preguntas por mí Ya no preguntas por mí Olvidas lo que yo fui Y se mandan un saludo Fui un amante Bueno, se acompaña La banda vieja rompecocos Anhelando Oso, chelas, gato, pata Vamos, Judas Colabada y Fona Norte Territorio Cogonero M.S. Latravía de Matoconga M.L.V La señora Adriana Y Doña Cali Ahora ahí se me escucha Eddie Con el sabor Y se mandan un saludo Para mi chiquita de Cire De Mónico Campo No llegó el Tiretoño Venado de Trasvar Tengo para la banda El portal número dos Le va la banda de Laudi Hay un saludo Ya no preguntas por mí Ya no preguntas por mí No, 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 no Y se mandan un saludo Para Alex Coronel Allí en la zona son De Valor de Tlalpa Porque no me dejas ¿Y qué? Atrancarme de tu vida ¿Cómo dice? La aroma de tu alma Y se mandan un saludo Para el pájaro de la primaria De Tortolas De parte de toda la banda Aquí en su cumpleaños Cuando sueño con tus brazos Tengo ese calor divino Pero al despertar yo pienso Que será, será Porque esa ficción David Mendes Y Mbomón Anita Chávez Oribe Alponce Chiquita Nayi Emir Bix Ellas son las goñeras de corazón Tres años Tres años Por amor Luego terminamos hablando inglés Porque esa ficción Pregúntale a Chimombín El primer tema de salsa romántico Dedicado con mucho cariño Hoy nos vamos a mandar Un saludo para la gente Que nos acompaña Allí en el internet Tenemos un saludo Para sonido conquistador Dice siempre presente Con el Ecos Hoy nos acompaña Sonido Morrarga Directamente desde Dallas, Texas Muchas gracias Para Alex y la Panicomanía Hoy nos acompaña La banda Toruca Muchas gracias Para El Chucky Hoy nos acompaña La banda de Mozoc Que en el diario Nos acompaña En todas las transmisiones Muchas gracias Al taller del sabor presente Dice para Jamie Hernández Dispete control Para Dianis Carlos Primos del silencio Para la moneda de Prados Cafumis O Coyacá Presente Ecos Exclusivamente de Corazón Seguimos adelante Fondo Musical Que vengan los dos Tolucos Por favor Que venga el de Toluco Que venga el del Arenal Que venga Rambo Por favor Charrambo Estará preparando Las metralletas Tenemos para Lorena La chica de negro Presente en esa rama Hoy nos acompaña Bastante banda Vamos a invitarlos A que nos acompañen El día miércoles Nos vemos todo confirmado Aquí cerquita Nos vemos en Cotitlán Iscali Con toda la chiquis banda Nos vemos confirmado Sonido eco Sonido en la conga Completamente gratis Nos vemos aquí cerquitas Aquí en Cotitlán Iscali El día miércoles El día jueves Nos vamos a Zapotlán De Juárez Para la gente Que nos quiera acompañar Para la gente Que nos está escuchando Allá en Actoma En Hidalgo La gente de Pachuca Que nos acompañe Nos vemos todo confirmado Allá en Zapotlán De Juárez Hoy nos acompaña El Boar Toda la banda De los Subas Del Carmen Hoy un saludo El día viernes 23 Nos vemos todo confirmado En un baile clásico Con toda la versión Roca Loca Nos vemos allá En la zona sur De la ciudad de México Nos vemos allá La conga y el eco Es completamente gratis El día 23 De Diciembre Allá en San Pedro Día 24 Del Peñón Nos vemos 24 de Diciembre Nos vemos en el Peñón Nos vemos con la banda De la lámina Confirmado De las 3 de la mañana A las 5 Con la banda De la lámina El día 25 De Diciembre Nos vemos Por la tarde Con toda la banda De los Rudos Allí en la colonia La Pastora Completamente gratis Sonido Rolly Beans Y el eco Allá con los Rudos De la Pastora Por la tarde Con mi gran amigo El famoso CC Tenemos saludos Dice Mándale un saludo Para Andrea Para Melanie Y Bon Lupe Carla Para Mayrobi Daniel y Ángel Somos especiales De parte de Hoy en este programa De Marquitos DJ Vamos a bailar sabroso El siguiente tema Que nos dice Para bailar Hoy vamos a empezar A bailar sabroso Y va dedicado Con mucho cariño Para la gente Que gusta Pues bailar la música Con acordeones Y la música Con huacharaga Nos dice Para bailar La cumbia del diablo Para que se empiecen A formar grandes Las ruedas Vamos a ver La cumbia Que tiene mucho sabor A Colombia chiquita Vamos a bailar Vamos a bailar Sabroso tema Que nos dice Para bailar La cumbia del diablo Y va dedicado Con mucho cariño Para la gente Que le gusta bailar Con acordeones Con huacharaga Y con mucho sabor Vamos a bailar Venga el sabor Se llama La cumbia del diablo Ahora que empieza A bailar La china de bravos Señora presidenta Ya llegó Nancy Solo para lumeros Nancy Rina Ya llegó Me ha quedado El famoso del vino Siempre llegó Su padrino Vámonos Ritmo Vamos a empezar A bailar sabroso Gerardo Chiquita Y su ritmo Dice para Richard El flaco Alivea y Cintia Para Norma Toros Internacional Vaya los amores Con que vamos a bailar Vaya los amores Y se llevó la banda De lado de la cabina Con los michelados Y los azules Ahí nos acompaña Michelados Y luego los azules La loca Vaya Vaya los amores Ahí nos acompaña Ale Lira Y la banda De San Rafa Vaya los amores Eso lo dice La cumbia De Diablo ¡A perdida! Vámonos Dice Manda Un saludo Llegó el RH Lleva la banda De Ciudad Loca ¡Adiós! Ya llegó la señora Presidenta de Donanitla ¡Hay un saludo! Y se manda el uso Para las rulas Sucia Alberto Y se nos tequila La cerveza En el indivisible Princesa Ya llegó El sonido Rumba 47 Y con cojero De corazón ¡Échale tío! Ya llegó el gato Llega los activos Antaño Ese gato Vaya los amores ¿Con qué vamos a bailar? Dice Para los activos Antaño Canto y la chica Del tenayo ¡Hay un saludo! ¡Adiós! ¡Todo los amores! ¡Norma y Hugo! ¡Tú para el ¡Norma y Hugo Barbosa! ¡Con mucho amor! ¡Allí en Danas Lejas! ¡Y ese pollo! ¡Adiós! Con los amores Otro la voz El morro Con los brazos Con los brazos Con los brazos Cicatipi Otro la voz El morro ¡Siempre con Terecos! ¡Allá! ¡No llegó el mimoso! Con los nacalpan Y ¡Ritmo! ¡Y se dedica a ese tema! En ese compañero Mi carrelito Ángel ¡Qué chulo! Con los rugos Con los de la pastora ¡En los rugos! ¡Sí! ¡Y se manda el oso Para Larguelis Y esposa Dulce Colonia Percín ¡Allá! ¡Y se fresa! Alborado dos Y el Tortuga Alborado uno ¡Allá con sabor! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Duro con la guacharaca! ¡Duro con la guacharaca! ¡Duro con qué! ¡Duro con qué! ¡Duro con qué! ¡Duro con la guacharaca! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Duro con la guacharaca! ¡Duro con la guacharaca! ¡Llegó la barra Tlaxcala! ¡Llegó el carantel de 17 años! ¡Adrián Pablo Paco! ¡Eres un fin! ¡Ahora señora Gregoria! ¡Siempre lejos y la congas! ¡Vámonos! ¡Duro con la guacharaca! ¡Tú para el famoso Toby! ¡Y en Galicia! ¡Para el tenis! ¡Bufa que bufa! ¡Duro con la guacharaca! ¡Duro con la guacharaca! ¡Sabor! ¡Todos los zorros internacional! ¡Richard Pancho Cabrera Lino! ¡René Tony Vegas! ¡Para el Cumbun! ¡El Totas! ¡El Gred! ¡El Beto! ¡Norma Marta Morenita y Cintia! ¡En su memoria el famoso papi! ¡En Lloris! ¡En Gapas! ¡En Edgar! ¡En René! ¡Vamos a bailar sabroso de la cumbia desde Colombia! ¡Mira cómo se empieza a llenar ese baile! ¡Dice para que empiece a bailar a reír! ¡San Juan Pablo Nuevo! ¡Hoy nos saca un baño en la mantecama! ¡Adiós! ¡Dice para que whatever! ¡Con mucho amor el Tortuga! ¡Ahora el Morado 1! ¡Esclusivamente la Conga y el Ecos! ¡Esclusivamente la Conga y el Ecos! ¡No se va la cumbia del Diablo! ¡Esclusivamente la Conga y el Ecos! ¡No llegó Carlitos! ¡Llegó la señora en la serie! ¡Llegó la gente en Puertas Grandes! ¡Alvaro Belón! ¡Ellos subieron con nosotros y nos han acompañado! ¡También del bazar! ¡Ni se mandan uso para la banda del lado de la cabina! ¡En las Micheladas y los Azules! ¡La loca! ¡Vaya! ¡Escre! ¡Ya se va el sabor! ¡Y se mandan uso para el cargo! ¡Y se mandan uso para el Tontas, el Telles y Eri! ¡Para Boni! ¡Se va la banda de llanuras! ¡Cinco! ¡Escre! ¡Escreve! ¡Escreve! en el baile de las cinco mil almas, tenemos a la audiencia para Norma y ser laicos de corazón, muchas gracias, a la seis cincuera, a la gente de San Miguel Topinengo. Vamos a ver con el primer tema, hoy dijimos que íbamos a tragar de todo un poco, íbamos a tragar cumbias, íbamos a tragar sal, íbamos a tragar descargas, vamos a tragar el primer tema de la salsa brava, para la gente que viene a bailar, para la gente que le gusta bailar sabroso, habla la rueda en esa brava. Vamos a bailar y va dedicado para Fernando y Lorena, para el famoso Sofi y el autolavado El Morro, hoy presente en esa traga. Vamos a ver el tema de noticias para recordar. Se llama la azotea. Échale sabor, allá. Ritmo. Vamos a empezar a bailar sabroso, vamos a aprovechar el tiempo bailando porque tenemos hasta las dos de la mañana y el primer tema noticia para que se empiece la forma grande en las ruedas, por el carretel que se esposa la señora Gregoria y Nacía Telles desde Tlaxcala. Vamos a bailar sabroso y noticia para bailar. Se llama a la azotea. Vamos a bailar sabroso. Inicen. Vamos a bailar sabroso y no se acompaña el choque. Vamos a bailar sabroso y no se acompaña el boclo de Se mandan un saludo para el famoso Pumpe, allí en Houston, Vegas. ¿Quién? Ya se empezaron a formar las ruedas. Súma la cita de Chaparritas del Sabón, para Sorredo Supercobra. ¿Alguien de la Ecos? Dice para Las Vegas, David, Lupita y Valeria. Para el Víctor, por los zapoblos de las Salinas. ¿Cómo dice el tema? Para gozar y bailar, como un chiquito loco. Para gozar y bailar, el espadito tuyo. Dice David, ¿qué le hace el tema para eso? Para bailar, y el putin no derrumba. Para gozar y bailar, ya empezó a tomar el cuncún. Ahora venga sabrosa Las Vegas. ¡Haya Las Vegas! Y se manda el uso para su padre del Sabor, para Susy, que oferta el Fusio. Y se no es la luna, no es el sol, es Nelly. Que la quiero con todo mi corazón. ¡Ay, qué bonitas palabras! ¡Adiós! ¡Allí iniciamos! Y se mandan un saludo para Marquitos y Los Zamorras. ¡Pan Largueris! ¡Allí en la Pensín! ¡Vamos a ver el sabroso! Y se dedican a ese tema, al famoso Gacelas y la Manda del Calvario. Siempre la congas y bregos. Hoy nos acompaña, en esta noche, para Alfredo. ¡Allí! Hoy nos acompaña, Saguir Saga, y sonido Guayanos. Guaynos. ¡A los sonidos Guaynos! ¡Saguir Saga! Tiene el nombre como de árabe, ¿no? Saguir Saga. ¡Sumo el famoso Camargo, el amado y Valeria! ¡Allí en Perla! ¡Sobar el matón conga! ¡Adiós! ¿Cómo dicen? ¡Sabor! ¡Vamos a trabajar la primera descarga de la noche! ¡El piano! ¡Y se mueve el úsalo para la pequeña Sobi! ¡Chica sensación! ¡Van a González! ¡Van a Meléndez! ¡Van a Zapa! ¡Sonidos sensación! ¡Vaya! ¡Ritmo! ¡Vamos a bailar todos! ¡Vamos! ¡Y se mueve el uso para Don Ramón! ¡Pepsi, gemelo, simio! ¡El cárter, Willy y Gales! ¡Legón S.R.H. ¡Vallín, Ciudad Loca! ¡Adiós! ¡Es el calabozo! ¡Zorros y de Racerán! ¡Desde la tarde con nosotros! ¡El calabozo! ¡Vamos! 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 ¡El primer tema de la buena música! Y se manda los maragatos mil, cuando le manda el pelón, el mero y el sonido maliza. Se llama a la azotea. Y se manda un saludo para Jesús Hernández. A la azotea, rumba que rumba, a la azotea, que no gozar, a la azotea, cosita buena, a la azotea. Austo Perea, sonido, sonido, egos. Bueno, pues vamos a mandar un saludo hasta el cielo para el famoso Garotas. Queremos saludos para el famoso Ibencius. Hola, gente de Son Colombia, el famoso Cré. Hoy nos acompaña de ese lado, dice, para... Hoy nos acompaña Josman, un saludo especial. A la banda que nos acompaña poco a poquito, a través del internet, vamos a mandar un saludo. Para la gente que nos acompaña, hoy en el programa desde Amozoc, Puebla. Hoy nos vamos a mandar un saludo para el famoso Chucky y la gente desde Amozoc, todas las bandas del taller. Hoy un saludo especial para ellos, muchas gracias. Tenemos saludos, dice, para Chucky, Allison y Marcos. Echos de corazón, muchas gracias. Tenemos saludos, dice, desde la Mecholo, Campo. Hoy un saludo para ellos. Arquitos, muchas gracias a toda la gente que nos manda saludos. Felicidades. Baila, baila, en Gran Carolina. Baila, baila, en Gran Carolina. Arquitos. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Tenemos saludos, dice, siempre con el ejo de corazón. Hoy nos acompaña la gente de Puebla. Hoy un saludo especial a toda la banda que va llegando a través de las redes sociales. Un saludo. Vamos los ricos con el siguiente tema. Hoy vamos a hacer lo posible para que toda la gente baile sabroso. Hoy vamos a mandar un saludo. Es muy especial para toda la banda que nos acompaña a través del internet. Vamos a bailar sabroso. Y ahora vamos a bailar algo de la música que viene desde Sudamérica. Va dedicado con mucho cariño para la gente que le gusta bailar. Las cumbias con el sabor al peñón de los baños y noticia para bailar en este programa. Vamos a regular. Se llama la cumbia tropical. Con éxito de Sudamérica. ¡Felicidades! Vamos a bailar sabroso. Vamos a bailar sabroso y va dedicado para que empiece a bailar. Hoy nos acompaña el payasito, el RRR y la banda de los mazodontes. Hoy un saludo. Hoy nos acompaña, dice, para la banda del lado de la cabina que están en las bicheladas y azules. Para la banda de la loca. Vamos a bailar el tema que viene desde Sudamérica. Nos dice para bailar la cumbia tropical. ¡Sandalismo! ¡Vámonos! Ese tema para el niño, el samurái. ¡Adiós! Vamos a bailar sabroso y se lo vamos a dedicar. Ya no se puede ni bailar, ya se llenó. Vamos a dedicarse con mucho cariño para que empiece a ver el famoso Manchita, esposa de la señora Marixa y la banda que nos acompaña desde Alborado 2. ¡Vamos a bailar! 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 El plaza, ahí vienen las teclas, hay el sabor, como me gusta el piano, ritmo, vámonos, y se mandan un saludo para el bebé, el coco y chinis, lleva la mano al cañón del sabor, siempre con el lejos, dice, vamos a ver los sabrosos, ritmo, hoy nos acompañan producciones Blanquita Clara, y son el ensino Boricali, para Cintia, llegan los chaparitos del sabor, para Puebla, ahora llegó Freddy Diablo, lleva la banda Roca Loca, todo el fin de semana, y la gogui nada más, música solo para la vida, en el saludo son las eglas, chiquis, ritmo, está imparable, y se mandan un saludo para el sonido Mimí, llegó la dulzura musical, ahí en el Lote 62, ahí nos acompaña la mujer sonidera, adiós, vamos a verla sabroso, hoy le vamos a mandar un saludo, para que baile Marcos Mar, ahí en el internet, lleva la mano de mi correo número, para Marcos, adiós, ahí ven las eglas, cántelos y tocables de solos, ahí en el peñón de los baños, ahí nos acompaña la señora Norma, zorros internacional, muchas gracias Norma, cuantos años, está yéndonos a navegar, como a la familia Juárez, riñón de los baños, dejó toda la banda de los vatos locos, el morro, adiós, adiós, ya se ve el tema, se llama la lluvia tropical, ahora que baile la sexy güera, adiós, y San Cristian, el creen, son los internacionales, dice siempre contigo, Fausto Perea, consejero de la tribuía, Andy Alex, habla de el pequeño Alía, eco con hielos de corazón, vámonos, la llegó la banda burra, saludo, saludo, último pierno, por favor, garantía, un saludo, chicas supermodorosas, aquí en este programa, con el sabor, vamos a bailar la cumbia, no llegó Lorena Medina, llegó la chica de negro, y cusa la conga, se llama la cumbia tropical, el famoso camorritas, venidos camorras, que se torsuga, ya llegaron los calendarios, del sonido eco, ahora los vamos a repartir, con la cumbia, y que la música. ¡Vámonos! ¡Óltimo piano! ¡No se llama la música de Colombia Chiquita! ¡Adiós! ¡No se llama la cumbia! El tema sabroso para bailar, con algo de la música, del piñón de los baños, a reggaeton mundo, empezar a bailar sabroso, los dijo este clásico, la cumbia tropical. ¡Adiós! Traigo la salsa, y vengo pa'lante, 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 ¡Vamos caminante! ¡Sansa! 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 Traigo la salsa y vengo pa'lante, 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 con un caminante Salsa, traigo la salsa y vengo pa'lante, 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 con un caminante Salsa, traigo la salsa y vengo pa'lante, pa'lante, con un caminante Salsa, traigo la salsa y vengo pa'lante, con un caminante Salsa, traigo la salsa y vengo pa'lante, con un caminante De las posadas Vamos a bailar Vamos a agarrar Vamos a recordar ese clásico Este tema se baila en las posadas Se baila de una forma muy familiar Y algo para empezar a bailar en el primer turno Y en el segundo turno nos vamos con la música nueva La música para bailadores Vamos a bailar Y se dedica a ese tomo para el famoso Senovio Ahora su carnal Y toda la banda que nos acompaña Omar y Senovio Vamos a ir a Venga Luis Se llama la cumbia de las posadas Ahí lo recogramos Vaya el sabor Y se manda el oso para las chiquis Lleva a las chiquis de las micheladas Hoy nos acompaña El vuelo de seis ¡Saludos! Vamos a bailar sabroso Ahí viene la letra Escucha El orgullo de la tierra mía Toma tu balón tortuga Alboroda uno Hoy sí ya eres Feliz navidad y año nuevo Él no perea Pausos E Irving Lo dice Tortuga Por Alboroda uno Sabor El fin de cosas son o no te lo quitar Yo vine a mi les quiero mirar De todo el mundo te están mirando Tierra de Dios Mira cómo bailan aquí de Pramos Todos los caracas Por los peñones de los baños Brian, Javier, Chichos Malos Allí en la que es La Paz Vámonos Todo el tromón Carlitos Y Araceli ¡Vamos! ¡Ay, quiero a mí! ¿Qué es? ¡Que le vengo a cantar! ¡Que le vengo a entregar! ¡Sí, se me da un saludo! ¡Ay, no sé cómo mañana va a decir el sur de México! ¡Venga, besa! ¡Ay, me voy a del vino! ¡Que le vengo a entregar! ¡Con otro tromón! ¡Una cumbia clásica! ¡Una cumbia chunda! ¡Pero con mucho sabor! ¡Que le vengo a entregar! ¡Ahora los sabores! ¡Suelve a los sabores! ¡Y dice! ¡Oh! ¡Ey! 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 ¡Para la señora Gregoria! ¡Ey! 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 Y las pirámides quiero mi corazón De todo el mundo te están mirando Y detrás de Dios metió tu cuerpo ¡Ritmo! ¡Y se mandan un saludo! ¡Vamos a ver a quien piensa bailar los franquitos de San Juanico! ¡Llego a la familia el lugar para Edgar! ¡Un malagueto de San Andresito, coincidan! ¡Aguilitos Crises! ¡El Rambo! ¡Alguien es el chiquis! ¡Llego a la familia el lugar para Edgar! ¡Dónde está el Rambo! ¡Vámonos! ¡Que venga el Rambo por favor! ¡Ay ya te defendieron ya no! ¡Lo mandé conmigo! ¡Abracate! ¡Todo los sabores! ¡Y conmigo! ¡Abracate! ¡Abracate! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Hoy nos acompaña Largo para Vox, la gente de la colonia Morelos. Hoy nos acompaña La China, un saludo especial para la sobrina de mi compadre Chango. Hoy nos acompaña, dice, para Dulce, las chicas, poca madre. Hoy siempre con nosotros, cotorriando en el riñón de los daños a las chicas, poca madre. Hoy un saludo. Tenemos saludo, dice, para tus seguidos, Gaby, Tortuga, la gente de la bola 8, Texcoco presente. Hoy nos acompaña en los tres puntos de almohada. Muchas gracias a la gente que va llegando poco a poquito. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Bueno, pues nos vamos a dividir, como debe de ser la lista de peticiones, para tragar un saludo de la conga, un saludo de Ecos. Hoy en este programa le vamos a mandar un saludo. Porque los ojos no ven, no lo sufre el corazón. Porque los ojos no ven, no lo sufre el corazón. Bueno, hoy nos están pidiendo el tema de Villa Mía. Vamos a tragar, la pena lo pusimos allá con la banda de los venados. Y ya nos empiezan a pedir. Vamos a prepararlo para en el segundo volumen. Vamos a tragar primero una salsa, porque ya viene la participación del saludo de la conga. Tenemos un palaverito ramos, la gente de Don Anitla. Hoy nos acompaña la señora presidenta, un saludo. Vamos a tragar el siguiente tema, también una de las peticiones y complacencias que nos hicieron desde hace ratito. Para la gente que gusta de buena música y noticia para bailar los ojos de Morena. Hoy nos acompaña la dilincuencia organizada, dice Pura Quintana, Colonia Pensil. Hoy nos acompaña la UDG para migrar el Alvin en el cielo. Para Eliti y el Peyayo, de parte del famoso negro de la Cuba presente en este programa. Vamos a tragar el tema que nos dice un glasio en el ambiente de los sonidos. Hoy lo vamos a recordar con Javier Escombo y nos dice para bailar los ojos de Morena. ¡Vamos a bailar! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice la canción? Los ojos de Morena son negros como la noche. Y cuando los tengo cerca, me lucen como la noche. Vamos a trabajar al ritmo de salsa recordando un clásico de hace muchos años. Hoy lo vamos a bailar y va dedicado a un sesión para José y la banda que nos acompaña. Hoy nos acompaña Chupón, muchas gracias, para la banda que nos acompaña desde Toluca a la Bella. Vamos a recordar, señor Mezula, los ojos de Morena. Vamos a ver la salsa. Y dice así. Los ojos de Morena son negros como la noche. ¡Súpan al chato, Isabel! Yo tengo cerca, me lucen como los lados norte. Y aunque yo no soy celoso, sé que es una enfermedad. ¿Y qué? Los celos me están matando tanto como mi vida. Vamos a formar la rueda. ¡Vamos! Los celos me están matando tanto como mi vida. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Rito! ¡Mírame! Cariño, que no me compasas. ¡Ese calaco! Para el famoso. ¡Salida! Para la esposa Eli. ¡Mírame! Yo llegó el proyecto llamado Candonga. ¡Mírame! Para el chino, el mediovis. ¡Mírame! Solo en esa palabra en la colina del collado. ¡Mírame! Cariño, que no me compasas. ¡Ay, ay, ay, ay! Ya llegó Víctor. Llegan los sueltos de la salsa. ¡Ay, ay, ay! ¡Bien! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sabor! ¡Vamos a ver la salsa! ¡Ya llegó el sonido borgarga! Llegan la gente de Dona Sejas. Aquí en el capacho. Llegó la señora Isabel. Hoy no se acompaña su hija Chabelita. ¡Vamos al revés! ¿Qué? ¿Por qué te pintas la cara? ¿Qué? ¡Ay, morera, morera! ¡Y se manda el uso para los ornáticos de la salsa! ¡Para que no tocoña! ¡Aquí en el Face! Y aunque yo no soy celoso. ¿Y qué? Sé que es una enfermera. ¡Túbal famoso, guapi! ¡Sigo celoso! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Y se dedica a ese tema para el famoso, mi mozo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Otro pedacito para bailar, por favor! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cuántos tus ojitos! ¡Pelo! ¡A otro lugar, mira! ¡Pelo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Y se dedica a ese tema para Karina! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vaya con la enfermera! ¡Para Karina! ¡Mírame! ¡El niño saburado! ¡Ay, mírame! ¡Por caridad! ¡Cuándo se acompaña el Gabo! ¡Mírame! ¡Ay, un saludo! ¡Por cariño, tenés de compasión! ¡Ay, mírame! ¡Mírame! ¡Por caridad! ¡Vamos a la salsa! ¡Mírame! ¡Cariño, tenés de compasión! ¡Ay, mírame! ¡Y se dedica a Luto! ¡Un saludo! ¡Para Don Toño! ¡El chato! ¡Allí en la pensión! ¡Vámonos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya se va el tema! ¡Ay, ay, ay! ¡Sabor! ¡Ay, no se acompaña Lorena Medina! ¡Ay, no se acompaña Lorena Medina! ¡Saludos! ¡Ay, ahora! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! Los ceros me están matando cuando todo mi mundo se llama. Ya se llenó, ya se registra un lleno absoluto. El ceros me están matando cuando todo mi mundo se llama. Ay, 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 ay. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!